Tener cáncer es como tener gripe. Nada vergonzoso, solo que mil veces peor. ¡Naná! ¡Hola! Todo se siente más potente y vívido cuando te vas a morir. Cuando toco este botón, explotan. Quiero que me traigas un cuaderno. Quiero escribirle unas cosas a Tommy. Este es el cuaderno que mamá escribió para Tommy chiquito. Les voy a decir la frase que detesto escuchar. Va a estar todo bien. Todo bien, las b***as. Con la enfermedad no se puede hacer nada, ¿no? O, disminuirle el dolor, por ejemplo, que es importante. Entonces tenés que buscar vías de escape, divertimentos, distracciones. Y ahí entran las redes sociales. O más bien, Twitter. Felicitaciones por la nota sobre su esposa. ¡Qué injusticia! Te estás haciendo famosa por el cáncer y no por tu p***a. Conocimos la historia de María Vázquez. María Vázquez, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Gracias por haberme llamado. ¿Hoy en qué estado te encontramos? Yo creo que la palabra es aceptación. La muerte es parte de la vida. Hubiese preferido que me lleve de viaje a París. Fede, ponemos una fecha. Pero en este momento, el mejor regalo que me puede hacer es gestionar mi muerte. Yo no estoy dispuesta a cruzar ciertos límites. ¿Vos estás en p***a? ¿Cómo la vas a matar vos? ¿Qué va a estar cinco meses más acá? ¿Cien veces nos vamos a despedir? Yo puedo conseguir un médico que te dé una mano si querés. Nada dura para siempre. Ni el helado, ni las películas, ni lo feo, ni lo lindo, ni las hojas de los árboles, ni mamá. Es la primera vez que tengo una despedida, ¿sí? No, no te preocupes. Yo también es la primera vez que me muero. Nada dura para siempre. Gracias por ver el video.